Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Hugo. Para todos en casa, espero estar teniendo un excelente sábado. Comenzamos con las condiciones actuales del pronóstico, marcando 25 grados centígrados aquí en la zona centro de Monterrey. Podemos observar el viento totalmente en calma con la humedad al 78%, una presión baja de 1.010 milibares y el pronóstico de lluvia para hoy es casi nulo en un 10%. Se descarta ya que la condición de cielo para hoy es despejado principalmente. Podemos observar las distintas temperaturas para los puntos de la área metropolitana. Marcando 20 grados centígrados el termómetro ya para Santiago, un poquito fresco esta hora de la mañana. Los 23 que predominan para Guadalupe, San Pedro, para Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Cadereyta, Juárez y Santa Catarina, gran parte de aquí el área metropolitana. Un poquito más elevado aquí en la zona centro. Y vamos ahora con nuestros vecinos de la región noreste. Las temperaturas un poco más frescas para Doctora Arroyo, marcando 14 grados centígrados y Saltillo con 18 grados. Muy fresco esta hora de la mañana. Aún así se espera calor para este día. Y vamos a ver que los 23 marcan para Montemorelos, los 24 en Sabinas, Hidalgo, Monclova. Actualmente ya los 26 para Miguel Alemán, Colombia. Temperaturas muy elevadas para estos días. Vamos a ver aquí al mediodía. Esperamos esta jornada alcanzar los 30 grados centígrados, pero una máxima de 36 alrededor de las 3 y 4 de la tarde. Tómalo en cuenta. Mucho calor hay que mantenernos muy bien hidratados y sobre todo protegernos de la luz solar. Vemos por esta noche una temperatura ligeramente fresca de 23 grados centígrados que a comparación de la tarde, bueno, se sentirá un poquito diferente. Y para mañana es importante los cambios que vienen a continuación ya que las temperaturas seguirán elevadas, pero las condiciones de cielo serán medio nublado con probabilidad de chubasco. Y se mantiene para toda la semana, así que hay que tenerlo presente. De lunes a jueves las temperaturas mínimas principalmente para el lunes 24 con máxima de 33. Para el día martes mínima de 23 con máxima de 33 grados centígrados. Para miércoles y jueves mínimas de 22 con máximas de 32 y 33 grados centígrados. Como podemos ver el calor sigue presente a pesar de que la canícula ya salimos de ella. Podemos observar aquí en la imagen de radar también cambios importantes. Despongamos atención ya que para el sureste se esperan lluvias. La tormenta tropical número 14 Marco ingresará esta noche con vientos de 65 kilómetros por hora. Se aproxima a 20 kilómetros y principalmente afectará Quintana Roo y Yucatán con fuertes lluvias, tormentas para los próximos días para que lo tengan bien presente y extremen precauciones. Mucho cuidado. Observamos aquí los canales de baja presión que nos indican también lluvias al sureste y principalmente aquí en el norte pues se descarta como pudimos ver. Solamente la probabilidad de chubascos para que lo recuerden. Vamos ahora hacia el norte precisamente con las temperaturas. Tijuana marcando mínima de 21 con máxima de 30 grados centígrados. Podemos ver cómo predominan los cielos despejados. Para Hermosillo máxima de 41, muy caluroso para el día de hoy. Juárez con 39, Chihuahua 37 como máxima. Cabo San Lucas con 31. Podemos ver temperaturas muy elevadas para estos días. Ahora vámonos a la zona centro. Con la Ciudad de México mínima de 13 con máxima de 25 grados centígrados. Condición de cielo medio nublado y se descarta el pronóstico de lluvia. ¿Pronóstico de lluvia para dónde? Para Guadalajara, Puerto Vallarta y también podemos observar cómo para Acapulco las temperaturas son máximas de 31 grados, muy elevadas y también para Puerto Vallarta con 32. En el sureste, como le comentaba, podemos observar las lluvias. Para Cancún, Mérida, para Tuxla Gutiérrez principalmente con máximas un poquito más frescas de 27, 29 para Cancún. Cambia la temperatura ligeramente y para Campeche máximas de 32 que se mantiene también para Mérida. Hay que extremar precauciones sobre todo para esas zonas. Y vamos aquí con Torreón la máxima de 37 aquí en el noreste. Saltillo con máxima de 30 y condiciones de cielo principalmente soleado a despejado. Para Ciudad Victoria el día de hoy 38 grados centígrados. Prepárese mucho, si tiene que salir, como le comento, cuídese del sol. Matamoros máxima de 37 y Tampico máxima de 32 para este día. Las temperaturas muy calurosas. La salida del sol hoy a las 7.18 con su puesta a las 8 de la noche con 8 minutos. Así completaremos un total de luz solar de 12 horas con 50 minutos. Y ya por último para despedirme, le comento la próxima fase lunar. Cuarto Creciente que ingresa este martes 25 de agosto a las 12 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico y más adelante continuamos con más.